Hoy miércoles será el último día de mercado hasta después de las fiestas de Azuqueca. La instalación de las talanqueras por donde correrán los encierros, así como de las carpas de los peñistas, obligan a interrumpir el mercado hasta el próximo miércoles 26 de septiembre. La instalación de las carpas ya ha comenzado en las otras tres ubicaciones, en la Avenida del Agricultor, en el parking anexo al Ayuntamiento, en la Avenida de Europa, en los terrenos cercanos al Instituto Siglo XXI, en la Plaza Jesús Tortuero, más conocida como la Plaza del Pabellón de la Paz, y finalmente, tras el desmontaje hoy y la limpieza del parking de la Quebradilla, lugar donde está instalado el mercado, se montarán las otras seis carpas que albergarán otras tantas peñas. Este año las carpas serán de más baja calidad al apretarse también esta partida de fiestas. Los peñistas tendrán que conformarse con paredes de chapa ondulada en vez del habitual de chapa tipo sándwich con protección térmica, y el hecho será de lona. Aún así, a bien seguro, en cualquiera de las 24 peñas que se instalarán en estas carpas, la diversión y el entretenimiento están aseguradas. Canal 19 y Azuqueca Televisión se encargarán de traerles diariamente un resumen con lo mejor de cada día.